A la tiznada, el PRD desaparece y Xochitl Galvez ya está chillando. Y es que, amigas y amigos, el Tribunal Electoral le acaba de pegar un duro golpe a la oposición que se quería salir con la suya y frenar a la cuarta transformación. A Claudia Sheinbaum y obviamente mantener vivas sus esperanzas de recuperar el poder. Pues hoy, amigas y amigos, les acaban de dar un golpe de realidad. En primera instancia, amigas y amigos, el PRD desaparece y es que el Tribunal Electoral le pegó un cachetadón guajolotero y desechó todas las impugnaciones que presentaron. Querían seguir chupando del erario público, pero amigos, ya se acabó esto y ahora pasa el partido de la Revolución Democrática al basurero de la historia. Y todo por traicionar sus principios, por traicionar al pueblo de México y convertirse en un lacayo de la derecha. Jesús Zambrano, los chuchos, este mañoso que tenemos en pantalla, estos dos corruptazos y por supuesto el patitas de molcajete, terminaron de sepultar al PRD. El pueblo de México se dio cuenta de cómo engañaron a los mexicanos y es por eso que así, amigas y amigos, echaron por la borda una lucha que llevaba décadas. Y al final, quien tuvo la razón fue el presidente López Obrador y por esa razón es que generó su movimiento, un movimiento que realmente piensa en el pueblo. Estamos hablando de Morena, que hoy se convierte en el mandamás de los partidos políticos en nuestro país. Pero esta madriza que le pusieron al PRD se suma también al otro cachetadón guajolotero que le pusieron a Xochitl Galvez. Y por supuesto, estuvo rebuznando y llorando en los medios de comunicación porque no frenó la elección de este año. El proyecto de calificación de la elección presidencial que pretende aprobar el Tribunal Electoral no se apega a la realidad. En él aseguran que no ocurrió ninguna irregularidad, pese a que millones de mexicanos vimos lo contrario. Es fundamental que quede asentado el presidente, que esta fue la elección más inequitativa de los últimos años. ¿Y cómo contestó Xochitl Galvez? Pues con una cartita, amigas y amigos, escrita a los magistrados del Tribunal Electoral. La verdad es que hasta hueva me da, son cinco hojas, esta cartita, solamente quejándose, diciendo que pues ya estaban cargados los dados, que el presidente López Obrador intervino en la elección, que hasta la delincuencia también estuvo involucrada, que estaban contra la corriente, y que pues simplemente tanto el Tribunal como el INE se vendieron. Eso es, en pocas palabras, lo que habla la cartita. Y Xochitl Galvez declaró ante los medios de comunicación al recibir la noticia. Escuchemos qué fue lo que dijo la señora X. ¿Cómo le fue? Pues primero, decir que no estuvieron los magistrados. Sí recibí una llamada por un tema de salud de Yanina Talora, y ahorita me acaba de recibir a todos los magistrados. ¿Cómo se llama? Reyes. Reyes. Perdón. Y en la mañana solo me recibió la magistrada presidenta. Fueron los propios integrantes de la comisión los que establecieron que una vez que se publicara el proyecto, me recibirían en su conjunto todos los magistrados. Esto no se cumplió para ellos. Seguramente si les hubieran dicho que en la sala de Mónica estaba Claudia Chema, me hubieran corrido. Pero como estaba yo, para ellos yo ya no existo. Me llama la atención dos cosas que están pasando, que me parece que dejan claro que algunos magistrados ya tomaron la decisión de quedar bien en Palacio Nacional. Este tribunal no está defendiendo los derechos de una candidata. Me parece que hay una sumisión a Palacio Nacional. Y les voy a dar las razones. Las 32 mañaneras que la sala especializada había argumentado que habían sido una clara intervención del presidente, ayer, fueron devueltas con la justificación de que caducaron. ¿De quién es responsabilidad que hayan caducado? Yo presenté en tiempo y en forma mi derecho a que se analizaran esas mañaneras y la afectación en junio, julio, agosto. Efectivamente ya estamos en agosto. Pero fue el INE el que no dictaminó en su momento. Lo hizo a propósito para que caducaran. Fue la sala especializada la que no hizo su trabajo cuando la sala especializada dice que la fecha de la última... Pues ahí está, amigas y amigos, ya llorando que no le hicieron caso. Como les digo, pues son patadas de ahogado lo que estamos viendo por parte de la señora X. Dice que ya no existe, pues compañeros, es la realidad. Ni los mismos pianistas están respaldando a Xochitl Galvez. La dejaron sola, amigas y amigos. Lo que pasa es que no aceptan la realidad. No quieren entender que el pueblo de México ya los conoce. No quieren entender que hoy lo que se está buscando es el bienestar social. No quieren entender que en sus filas hay puro ratero. Ahí está Lito Moreno, Santiago Kril, Jesús Zambrano, Yulén Rementería, el tontín de la política, Marco Cortés. Imagínense ustedes. Esos son los personajes que encabezan a la oposición. La misma señora X que parecía se estaba poniendo ella solita al pie. Un día decía una cosa y al otro se desmentía sola. Era obsceno y ridículo lo que vimos en campaña. Imagínense ustedes. A qué grado llegaron los pianistas que se sentían tan desesperados que la señora X tuvo que realizar un pacto con líquido rojo para que le creyeran de que no iban a desaparecer los programas sociales implementados por la Cuarta Transformación. Pero viven en su mundo. Y para recordar cómo viven en su mundo hay que ver este video cuando termina la jornada electoral más rápido de lo que canta un gallo se declararon ganadores. Fíjense lo que sucedió. Todos sonrientes ya en la noche cuando sale la compañera presidente del Instituto Nacional Electoral pues ahora sí ya los pianistas cabizbajos porque se dieron cuenta de la realidad de las cosas. Veamos el video. Por la información de los triunfos de Santiago Taboá de la Ciudad de México de Pepe Yunes en Veracruz de Livia Denise en Guanajuato de Lucy Mesa en Morelos de Renan Barrera en Yucatán y de Lalo Rivera en Puebla y por los resultados de muchas elecciones para alcalde y para el Poder Legislativo por esos resultados está claro que ya ganamos. ¡Sí! ¡Presidenta! 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 Yo les había dicho desde hace meses que íbamos a ganar estas elecciones a pesar de todas las trampas, todas las mentiras, a pesar de todo el abuso de poder y de sus millones de pesos desviados para ayudar a su candidata. También hago un respetuoso y enérgico llamado al presidente López Obrador para que respete el voto de los mexicanos. ¡Presidenta! 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 Dado que hay gente que está votando y por respeto a los ciudadanos que siguen en las casillas contabilizando las actas, esperaremos los resultados oficiales del INE simplemente para que ratifiquen este triunfo. Pues ahí está, amigos, viviendo en su burbuja, en su mundo, porque en la calle, en la colonia Fifi, en Lomas de Chapultepec o en Jalisco, en Puerta de Hierro, la gente votó por la señora X. como si México fueran solamente las colonias ricas. Que porque yo vi que en mi casilla la señora X iba muy bien, ya reflejo de todo lo que pasó en el país. Pues no, amigos, eso lo único que nos muestra es su falta de criterio y cómo quieren engañar al pueblo. Ahí estaban presumiendo las encuestas de Massive Color diciendo que ya era inminente el triunfo de la señora X que estaba rebasando por ya varios puntos a Claudia Sheinbaum y fíjense hoy un porrazo de realidad sin PRD que qué bueno que desapareció y ahora sin billullo sin chamba se queda la señora X y compañía. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.